Prrrr Skrrr Inter De Milán Prrrr Mentirosos culiados del juego Among Us 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 Vamos de viaje en la nave espacial Vendo tareas que hay que completar Veo un codavera aquí en el pasillo Parece que alguien nos va a traicionar ¿Quién será ese weón asesino? Que puro que miente, se cree divino Todos los chicos se han encerrado en la nave Tengo sospecha de que el amarillo Veo un codavera y tengo una pista No había nadie por aquí cerquita Cito emergencia pa' una revista Botan al negro son puros racistas ¿Quién es impostor? ¿Quién es impostor? Miro a todos lados y no hay nadie alrededor ¿Quién es impostor? ¿Quién es impostor? Miro por la cámara y ya se escapó ¿Quién es impostor? ¿Quién es impostor? Miro a todos lados y no hay nadie alrededor ¿Quién es impostor? ¿Quién es impostor? Tengo miedo chicos Activan el reactor No me echas la culpa si soy tripulante Juro que no miento verdad por delante Pa' mi que es el blanco que trata culpar Me deja de mentir la concha de tu madre Ya quedamos poco y están todos muertos No confío en nadie eso se los advierto Ese impostor ya parece un experto Espero encontrarlo en la escena cubierto En este juego son todos mitos Mano estoy que lo quemo me creo pirómano Me envasto ese buen del impostor Juego culiao me tiene huejón ¿Quién es impostor? ¿Quién es impostor? Miro a todos lados y no hay nadie alrededor ¿Quién es impostor? ¿Quién es impostor? Miro por la cámara Y ya se escapó ¿Quién es impostor? ¿Quién es impostor? Miro a todos lados y no hay nadie alrededor ¿Quién es impostor? ¿Quién es impostor? Tengo miedo chicos Activan el reactor Putas las weas me mataron ween Mentiroso culiao el celeste ween me rabia Vengan a tirar su garcia y verle un guate Y a la mamá igual te vas a Perro culiao chúpalo Inter De Milán